Ingresó el once, partidores completos. Largaron el premio, Mr. Tecio, primer turno. Asume la delantera por el lado interior de la pista, el dos top spring. Rápido en su búsqueda, lo hace abierto el once. Iribú, por el lado exterior, corre el doce, el embelezado. Viene ganando el torneo por el centro de la pista, el ocho, el Gran Carata Sand. Descontado los primeros metros de la prueba con el once. Iribú como puntero, pequeña ventaja sobre el doce, el embelezado. Viene avanzando por el lado exterior de la pista, el diez, late corazón. Abierto lo hace en busca de la vanguardia, el ocho, el Gran Carata Sand. Más abierto corre el nueve, Forerunner, que va en busca de los punteros. Igualando la línea, los mismos están en la recta final. 450 metros para el disco en la delantera de la lucha. Se entra el número doce, el embelezado. Por el lado interior, el once, Iribú. La tercera ubicación a varios cuerpos. Ahora queda el dos top spring. Abierto avanza el nueve, Forerunner. Enfrentan ya los últimos 250 metros. Se desprendió el doce, el embelezado. Estiró varios cuerpos. La ventaja sobre el dos top spring. Por dentro, el once, Iribú. Último cincuenta metros de carrera. Fácil, el doce, el embelezado. Amplia ventaja. Y cruzaron el disco.